El sentido del olfato en los perros es uno de los más desarrollados, siendo incluso 10.000 veces más sensible que el sentido del gusto e incluso más agudo que su visión. Por eso, lo que para nosotros puede oler rico, para ellos puede ser todo lo contrario. Estos son algunos de los olores que los perros no soportan. Aunque a nosotros el olor a cítrico puede llegar a parecernos agradable, incluso para dar olor a determinadas zonas de la casa, la realidad para nuestros perros es muy diferente, ya que este es uno de los olores más odiados por nuestros peludos amigos. Para ellos, el olor a cítrico es un olor especialmente insoportable y tan fuerte que puede llegar a causar irritación en las vías respiratorias. El vinagre es otro de esos olores bastante fuertes para el olfato de cualquier perro e incluso para el nuestro en algunas ocasiones. Cuando salimos de casa, acostumbramos a ponernos un poco de loción. Sin embargo, para los perros, este olor no es nada agradable por la gran cantidad de ingredientes químicos que contiene. El alcohol es otro de los olores que los perros odian, un olor que podrá molestarlos más o menos en función de los grados que contenga el alcohol y no solo nos referimos al olor de las bebidas alcohólicas, sino también al alcohol antiséptico. Esta es una de las principales razones por las que su uso está totalmente desaconsejado para aplicarlo en los perros en caso de heridas. Los productos de limpieza con olores perfumados intensos, el amoníaco y especialmente la lejía, son los olores más odiados por los canes. Y es que no solo resultan especialmente desagradables para ellos, sino que también resultan altamente nocivos, llegando a poder producir irritación en las vías respiratorias y en el estófago si los inhalan de forma directa. Algo parecido es lo que les ocurre a los perros con el olor a pimienta. Inhalarla directamente puede producirles irritación e incluso dolor, lo mismo en el caso del olor a tabaco, esmaltes o quitaesmaltes.